Que no te confunda una voz como esta. Ciberdelincuentes. Cómo evitar ser estafado. Soy Karol. Secreto Ayes. Las estafas amorosas llegaron al mundo digital para convertirse en un cibernegocio que genera muchos beneficios para los criminales. Te explicamos cuál es el modus operandi de este tipo de ciberdelincuentes y cómo evitar ser estafado. Muy seguramente has recibido invitaciones en redes sociales de hombres y mujeres muy atractivos. Estamos seguros, ya que según estudios, 8 de cada 10 usuarios de redes sociales han padecido un intento de estafa amorosa. Algunos de ellos perdieron algo de dinero, otros acabaron siendo víctimas de esta extorsión. Sin importar si estás casado o soltero, si eres hombre o mujer, si tienes mucha seguridad en ti mismo o si sueles enamorarte a la primera oportunidad. Todos somos humanos y tenemos debilidades. La estafa amorosa es uno de los procesos sistemáticos que se envía a miles de contactos para centrarse en aquellos que han dado señales de debilidad. Algunos expertos en persuasión coinciden en que cualquier persona tiene 5 bloques de debilidades. Dichas debilidades varían en función del momento social, económico, psicológico o emocional de cada uno y pueden ser utilizados en contra nuestra. Todos las tenemos, aunque en diferente grado de intensidad. Estos bloques de debilidad se dividen en dinero, ideología, coacción, ego o extorsión y amor. De ellos hablaremos a profundidad en nuestro curso de Fuentes Humanas. Cada uno de estos canales de ataque emocional permite al cibercriminal cambiar la voluntad de su víctima en su propio beneficio. Aquí te mostraremos los modos operandes más comunes. Empecemos por sugerir que es positivo que esta información la conozcas tú a modo de autoprotección y que lo expliques y reenvíes a tu entorno personal, tanto a tu pareja como a tus hijos o amigos, con el objetivo de ayudarles a evitar que caigan en la estafa. Hay dos formas de este modus operandi de la estafa amorosa, la versión básica y la extendida. La versión básica consiste en pedir dinero y la versión extendida exige dinero amenazando con represalias. Así las cosas, aquí te narramos un ejemplo de cuáles serían los pasos del ciberdelincuente para estafarte. Primero te llega una solicitud de contacto en alguna de tus redes sociales, Whatsapp, correo electrónico o cualquier página de citas en la que estés registrado. La solicitud de mensaje suele ir acompañado de un mensaje. Ese contacto probablemente será del género opuesto al tuyo y tenga un nombre extranjero. Utilizará el inglés y probablemente con algunas faltas de ortografía o mala redacción. El ciberdelincuente te dirá que le encantan tus fotografías, estilos, videos o cualquier otra cosa con la intención de buscar tu afinidad, tocándote el ego y conseguir tu atención y recompensa emocional. En función de la paciencia del cibercriminal, le dedicará un tiempo generoso y esfuerzo para enamorarte, persuadirte y manipularte con halagos y promesas. En algún punto donde vea que hay confianza, te pedirá un chat en vivo y tarde o temprano te pedirá fotografías o videos. Primero serán más normales, para luego después ser más íntimas. En versión extendida, que hemos mencionado anteriormente, te pedirá que aparezca tu cara en ellos. Una vez el cibercriminal considere que te ha enamorado o que tenga suficiente material íntimo tuyo, te explicará que viene una fecha especial o que tiene un problema y te pedirá dinero como regalo o ayuda económica. Tras hacer chantaje o extorsión emocional, sobre todo si este funciona, pasará al chantaje sexual, amenazando con difundir a tu pareja, padres, hijos, incluso a tu entorno laboral, tus fotos o videos sexuales. Tú le has dado esa información. Si no le has enviado nada explícito, en ocasiones editará tu cara y la introducirá en fotografías pornográficas. Si en cualquier momento accedes, lo habitual es que continúe pidiéndote dinero o chantajeándote, hasta que decidas parar o denunciar. Si quieres evitar ser víctima de una estafa amorosa, sigue estos ocho consejos. Primero, evita compartir información personal. Segundo, sospecha de cualquier solicitud de contacto de personas que no has conocido previamente persona. Tercero, verifica la identidad del solicitante. Cuarto, verifica la antigüedad de los perfiles y la cantidad de información que verás pública. Quinto, sospecha si el contacto comete errores ortográficos o gramaticales. Te explica historias incoherentes o excusas como que su cámara no funciona. Sexto, nunca compartes información, fotografías o videos personales que puedan comprometerte. Séptimo, si aceptas una cita en persona, informa a tu familia y amigos con quién y en dónde estarás. Octavo, sospecha especialmente si te piden dinero. No lo envíes nunca ni proporciones datos de tu tarjeta, cuenta bancaria o copia de tu DNI. Si ya caíste en la trampa, debes hacer esto. No te sientas avergonzado o avergonzada. Cesa inmediatamente todo contacto con el estafador. Bloquea al estafador en todas las redes sociales, páginas de contacto, teléfono, email y chat para evitar que pueda contactarte. Si es posible, guarda todas las comunicaciones, mensajes, chat, pantallazos, imágenes y videos que te haya enviado. Te servirán como prueba. Presenta una denuncia a la policía. Sí, lo sabemos. Cuesta explicar y reconocer que hemos caído en la trampa, pero es la mejor fórmula para evitar que un cibercriminal cese el acoso. Informa y denuncia del perfil que haya sido utilizado por el estafador para que lo bloqueen la cuenta en todas las redes sociales. Si has facilitado información bancaria, contáctate con tu banco. Recuerda, los cibercriminales aprovechan el desconocimiento y las vulnerabilidades de los usuarios para acceder a nuestra información y a nuestros dispositivos y utilizarlos en contra nuestra o nuestra organización. Para prevenir cualquier amenaza o ciberamenaza, lo primero es conocerla y reconocerla a tiempo. Si no conocemos bien el ciberriesgo y las ciberamenazas, más allá de una estafa amorosa, no podremos identificarlos ni prevenirlos. La seguridad depende de ti y de tu disciplina con la información. Si te ha gustado el video, suscríbete y compártelo. Somos Secreto H. ¡Suscríbete y compártelo!